Muy buenas y bienvenidos a este curso del Iron desde cero. En este quinto capítulo ya vamos casi por la mitad, si no me equivoco creo que ya por la mitad incluso. Revelaremos o continuaremos con el revelado de esta fotografía pero de forma avanzada y continuaremos con un revelado en una fotografía de paisaje donde el color se muestra mucho mejor y podemos tratar con estas herramientas de color que no hemos podido utilizarlas en este revelado básico por ser una fotografía en blanco y negro. En el vídeo anterior estuvimos viendo los ajustes básicos de revelado como pueden ser la exposición, el contraste, las altas luces, la sombra, los blancos, los negros y la claridad. Ahora indagaremos mucho más en estos conceptos básicos y nos sumergiremos en lo que sería la curva de tono, el blanco y negro si fuera el caso, que en este caso lo veremos un poquito pero no vamos a pasar mucho por encima de él. El detalle y la corrección de lente y el transformar, que serían así digamos las cosas más interesantes o que más vamos a utilizar en fotografía. Así que pasamos directamente a cómo mejorar esta fotografía después de que hayamos hecho un ajuste básico de la misma. Bueno, como decía, había algunas herramientas que nos permitirían bajar las sombras y obtener una mejor todavía luz. Estas herramientas son las que nos encontramos justamente aquí arriba. En primer lugar tenemos una eliminación de manchas. Si nosotros clicamos encima de él, por ejemplo, imaginemos que tenemos una mancha en el... A ver, vamos a poner un texto, por ejemplo, en el Marshall y nosotros queremos quitarlo. Vamos a poner un tamaño más grande pero el desvanecer más pequeño. Vale. Nosotros nos encontramos con la eliminación de manchas que obviamente sirve para eliminar cosas que no nos interesan de la fotografía, que sea una mancha. Ahora explicaré, por ejemplo, cuáles. A ver si tengo una foto que tenga alguna mancha y la encontramos. Pues dentro de esta herramienta siempre se nos muestran las cosas que podemos hacer con ella. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño, que esto lo podemos hacer simplemente con el ratón de nuestro... O sea, con la rueda del ratón. O tenemos también el desvanecer, que lo que nos va a permitir es que la mancha se reduzca al 100% dentro del primer círculo y a partir de ahí se vaya bajando la opacidad. Digo, el desvanecer. Y luego tenemos la opacidad, que ya, pues como su nombre indica, pues nos va a indicar si se quita al 100% la mancha o quitamos un poquito. Lo ideal es siempre dejarla al 100% porque si vamos a quitar manchas son manchas de sensor o manchas de suciedad que no queremos que estén en la fotografía, ni aunque estén un poquito. Entonces lo mejor es 100%. El desvanecer puede estar en esta... por aquí, en 41. Por ahí más o menos está bien. Y el tamaño pues ya depende de la mancha que tengamos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, aunque digamos que esto no es una mancha, pero para que se entienda. Si nosotros clicamos aquí en Marshall, ahora vamos a quitar Zoom. Con la Z añadimos y quitamos Zoom. Nos va a decir, vale, esta mancha la quieres quitar. Voy a encontrar otro sitio parecido para suplir esta mancha. En este caso, como no existe la mancha, porque es una mancha ficticia, nos encuentra un sitio que no tiene nada que ver porque obviamente no hay mancha, es simplemente el texto Marshall. Pero bueno, esto lo veremos más en otras fotos, a ver si tenemos la casualidad de que encontramos alguna mancha que falte por quitar, que seguramente que sí. Y con esto lo que nos hace es quitar la mancha automáticamente. Si nosotros clicamos aquí, pues simplemente va a intentar buscar una y se quita. Se ve como si nosotros indicamos que San Ginés, o sea, la letra S, es una mancha, pues nos intenta poner, digamos, lo que estaría más lógico que fuera, que sería un tono negro oscuro, ¿no? Porque aquí todo más o menos es negro, sin nada blanco. Y si aquí tenemos una letra blanca, pues nos va a decir como que queremos que la pongamos negra, ¿no? Vale. Y para quitar estas correcciones que hemos hecho, simplemente tenemos que dar botón derecho encima de esta herramienta, o ir a la historia y clicar donde no estén, o con control Z. Lo mejor para mí es botón derecho encima y decir eliminar. Volvemos a esta, eliminar. Y así con todos los efectos que apliquemos de las herramientas que estén aquí arriba. Todas estas se aplican por encima de la fotografía. Y nosotros la podemos eliminar clicando en botón derecho y eliminar. Vale. Pasamos a la siguiente. Estos son ojos rojos. Esta herramienta prácticamente no la vamos a utilizar. Si utilizan cámaras de una calidad, pues, decente, normalmente no tienen estos problemas. O saben utilizar el flash más o menos bien. No solamente tienen estos problemas. Pero si tuviera un ojo rojo, le clico y simplemente Lightroom me registra que hay un ojo rojo y me lo quita. Pero en este caso, como no hay, pues, no me lo puede quitar. Luego tenemos la herramienta degradado, que es una herramienta que nos va a ayudar mucho. No sé si han visto alguna vez los filtros degradados que son, o de cristal o de gelatina, que nos permiten oscurecer una parte de la foto. En este caso, normalmente se hace de arriba a abajo, pero también puede ser el caso que sea de abajo a arriba. Por ejemplo, si tenemos un aterdecer y hay mucha luz en la mitad de la pantalla superior, lo que nosotros podemos hacer es poner el filtro, que ya sea filtro real o filtro virtual, en este caso, digital, y oscurecer esa parte. Por ejemplo, yo les digo, pues, quiero oscurecer la parte donde está el filtro. El filtro funciona de la manera de que nosotros clicamos y arrastramos hasta donde queramos que afecte el filtro. Digamos que el 100% se encuentra en esta zona superior y a partir de aquí empieza a bajar la opacidad. Entonces, esto lo podemos ver de esta manera. Quitamos exposición. Vemos como esta parte de arriba enseguida pierde opacidad y está apenas, pero el degradado está justamente aquí. Entonces, por eso no vemos también la foto, pero básicamente se hace de manera muy fina, con un detalle muy ajustado para que se vea como un filtro de verdad. Y esta herramienta es muy efectiva para ardeceres, amaneceres o cuando el cielo está muy intenso, ¿no? Que esto lo veremos en la siguiente fotografía de paisaje. Vamos a quitarlo, como siempre, botón derecho y eliminar. Y luego tenemos otra herramienta, que es el filtro radial, que este sí lo vamos a utilizar en esta fotografía y es la que decía yo que nos iba a aportar, pues, un poquito más de oscuridad en las sombras, ¿no? Y más luz donde nosotros queramos. Básicamente es como hacer una máscara donde nosotros pongamos el filtro, se va a aplicar un poquito más de luz y en el exterior del filtro se va a ver un poco más oscuro. Para hacerlo simplemente clicamos y sale desde el centro. Podemos hacer un shift para que nos haga un círculo total o podemos deformarlo sin hacer el shift. O digamos dejarlo así, que más o menos es lo que haría yo en este caso. Lo dejo así y la manita me aparece justo cuando estoy encima del filtro. Yo me pongo encima del filtro y lo arrastro justo para donde quiero que haga el efecto. Por ejemplo, aquí. Si le pongo justo fuera del filtro, en la línea, me sale como un indicador que me dice que puedo girarlo. Entonces yo aquí podría girar el filtro para la dirección donde yo quisiera. En este caso, más o menos así. Ahora lo pongo un poquito mejor. Y justo aquí es donde me va a dejar donde el filtro va a actuar. Fuera es donde quiero que no actúe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque si nosotros ahora mismo, vamos a quitarlo de la sombra, bajamos exposición, me baja la exposición de lo que hay fuera. Ahora, si nosotros quisiéramos aumentar la luz de lo que hay dentro, tendríamos que hacerlo al revés. Tendríamos que ir aquí, invertir. Y ahora, si yo hago el efecto de bajar la exposición, me bajaría solo lo que hay dentro. Para esta foto y para las fotos, normalmente quitamos el invertir porque vamos a siempre oscurecer lo que está afuera. Entonces, simplemente bajamos exposición un poco y ya empieza a salir la foto como a nosotros nos gusta. También podemos bajar las sombras para crear, digamos, una luz más natural y no tan forzada. Ahora, simplemente quitamos esto y podemos incluso, con la I, con la doble I que vemos aquí, comparar la versión editada y la versión sin editar. Y aquí vemos la diferencia. Y hay una diferencia bastante grande. Los tonos que están por aquí de sombras han desaparecido prácticamente. Aquí se ve algo, pero muy poco. Dejando espacio simplemente a la luz que está en el centro, que es lo que nos interesa. Bueno, y después de esto, pues ya poca cosa se le puede hacer a la fotografía, pero voy a enseñarles la última herramienta que hay en la parte superior. Dentro de estas herramientas está el pincel de ajuste. Este pincel nos ayuda a poder hacer lo que nosotros queramos donde pintamos. Es decir, si yo pinto por encima del hombre, pues voy a hacer que este tenga la luz que yo quiera. Puedo decir que tenga más luz, más contraste, altas luces. Estos son los efectos que están dentro del pincel, como hemos visto en las anteriores herramientas. Por ejemplo, esto es importante. Si nosotros nos vamos, nos volvemos al filtro radial y le clicamos, porque para que funcione tenemos que clicar. Si dejamos mantenido, nos aparece toda la forma, toda la zona donde hemos afectado, donde este filtro, digamos, está afectando. Si clicamos encima, pues lo mismo, nos aparece la zona gris clarita donde tiene las herramientas el filtro radial. Si nosotros nos vamos al pincel de ajuste, aquí tenemos las herramientas del pincel de ajuste. Lo primero que vamos a hacer es hacer un poquito de zoom. Podemos hacer zoom en encajar pantalla, que ya está hecho. Puedo poner rellenar, que rellenaría el espacio. Con la fotografía, 1, 2, o sea, 1, 1, 2, 1, que haría más zoom. O aquí incluso cambiar. Por ejemplo, 1, 3. Yo con 1, 3 de momento voy bien. Bien, si ponemos la manita con el botón espacio del teclado, podemos movernos dentro de la fotografía. Entonces yo me quedo aquí, más o menos, y digo, vale. Pues lo que yo quiero es que este hombre se vea con la luz un poquito más clara, que resalte un poco más el hombre. Que esto sería una edición más agresiva o más avanzada que en algunos concursos de fotografía no lo aceptan por no ser purista. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo normalmente no lo hago, pero sí es verdad que en algunas fotografías hay que hacerlo, o mejor dicho, incentiva un poquito mejor la fotografía, para que se vea. En este caso vamos a hacerlo, aunque no es necesario, pero bueno, para que se vea. Aquí, en la rodita, siempre podemos subir o bajar el tamaño de la herramienta, en este caso del pincel de ajuste. Y ahora mismo vamos a pintar un poquito por el hombre. Vamos a pintar por aquí. Y nosotros no estamos haciendo nada, o sea, no se ve nada, porque no hemos cambiado los ajustes, pero simplemente estamos pintando de momento. Más o menos por aquí, más o menos por aquí. Tampoco hace falta hacerlo muy exacto, porque si nosotros sabemos sobre qué tono vamos a trabajar, pues Lightroom ya simplemente nos deja trabajar sobre un tono específico, por ejemplo. Vamos a subirlo muy descaradamente para que se vea. Si yo subo ahora mismo sombras, empiezan a subir las sombras, tampoco se suben mucho, pero bueno, se sube por ahí, pero con la exposición se va a ver más claro. Si yo la bajo, ven cómo queda todo negro, si yo la subo, pues empieza a salir el tono blanco. Lo dejo en cero, la exposición hay que intentar tocarlo a lo mínimo, y siempre utilizar las sombras si hace falta. En este caso yo lo que haría es subir un poco las sombras y a lo mejor las altas luces para que se vean un poco más por la parte del pecho de él y demás. Y ya por lo demás, poca cosa más. Si volvemos atrás, que sería encajar, pues ya tenemos la camiseta que se ve un pelín más, tampoco mucho, pero se ve un poquito más. Bueno, y después de esto, lo que tenemos sería la parte de abajo, que sería la curva de tono. ¿Para qué sirve la curva de tono? Pues simplemente es como el ajuste que tenemos nosotros aquí, pero haciéndolo con una curva. Digamos que no lo suelo utilizar mucho, pero sí es verdad que se puede utilizar en algunos, sobre todo en blanco y negro es donde más se suele utilizar, pero yo tampoco lo utilizo, la verdad, porque me vale y me sobra con los ajustes básicos. Pero bueno, aquí podemos cambiar los ajustes, las altas luces, los claros, los oscuros, o las sombras, y aquí en la curva de puntos, tenemos lineal, contraste en medio, contraste fuerte. Estos son ajustes básicos, por ejemplo, si le damos a medio, ven cómo ha subido más el contraste, si lo doy a fuerte, sube más todavía, o en lineal, que es como yo lo había dejado ya posteriormente. Digamos que en un punto de esto, yo siempre puedo bajar o subir. Si aquí están los negros, las sombras, aunque bueno, ahí lo llama las sombras, pero estos son los negros básicamente, y aquí están las altas luces, pues yo digo, pues si quiero menos altas luces, pues bajaría de aquí, y ahí bajarían las altas luces, no sé si se ve que se estoy bajando las altas luces, sí, vale, clico dos veces para dejarlo como estaba antes, y aquí puedo subir las sombras, oscurecer las sombras, o sea, bajar o subir los negros básicamente, y aquí se nota porque estoy bajando y subiendo los negros. Como esto no me interesa, le doy dos clics, lo dejo igual. Básicamente, este ajuste se suele utilizar para blancos y negros, pero repito, no suelo utilizarlo, porque con los ajustes básicos tengo y de sobra. Luego llegamos a la mezcla de blanco y negro, esto sí es importante que lo veamos, pero simplemente para la fotografía de blanco y negro, porque en color no nos va a aparecer esto, obviamente, porque es solamente para blanco y negro. Hay otra mezcla de colores, pero digamos que para blanco y negro es la que más se suele utilizar, porque con él podemos cambiar los colores, y hacerlo más, o sea, podemos cambiar la luz que incide dentro de un color, por ejemplo, si tenemos un color muy rojo que está con mucha luz, podemos bajar el tono rojo, que en color se vería fatal, pero en blanco y negro queda bien, porque no sabemos qué tono es. Vamos a hacer una cosa, que para ver estos colores, lo que se suele hacer, o el truco que yo suelo hacer, es poner color otra vez, y me dice, pues esto es verde. Vale, pues entonces yo sé que el único color que hay ahora mismo aquí es verde. Si hubiera más colores, pues podría tocar uno de los colores, pero por ejemplo, ahora mismo podría tocar solo el verde. Si yo toco el color verde, obviamente hace efecto dentro de la fotografía del color verde. Con lo cual está muy bien para, si tenemos tonos que no nos interesa que se vean tanto, pues apagarlos sin tener que ir a, digamos, una luminosidad. Es decir, pues los tonos que son sombras, bajarlos, porque se bajarían todos los tonos sombras, da igual de qué color, pero aquí podemos ir a un color específico y bajar a ese color, con lo cual ganaríamos un poquito más de contraste en lo que nosotros queremos. Luego tenemos algo muy importante, que sería el detalle. El detalle, por defecto, Lightroom lo que hace es enfocar, es decir, poner más nitidez a la fotografía. Al enfocar, si nosotros tenemos un objetivo que ya de por sí tiene una buena nitidez, no nos hace falta poner enfocar, porque lo que nos hace el enfoque es aumentar el ruido, que es lo que vemos aquí, por ejemplo, que esto es una ampliación del, vamos a ver si puedo hacer aquí, ahí. Por ejemplo, aquí se ve bien el ruido, es una ampliación de la fotografía, si clicamos aquí, nos hace una ampliación justo donde nosotros queramos, la he hecho en la cara, porque es donde hay grises claros, grises medios claros, más o menos, y podemos ver bien el ruido que hay. Ahora mismo hay mucho ruido, si yo pongo el enfoque a cero, perdemos un poquito de nitidez, pero ya no se ve tanto ruido, si yo pongo el ruido al máximo, empieza a salir el ruido, el ruido al máximo, digo, la cantidad de enfoque al máximo, empieza a salir muchísimo ruido, y eso no nos interesa, así que lo mejor ponerlo en cero, si nuestro objetivo tiene una buena nitidez, si no fuera el caso, habría que subirlo, con lo que eso conlleve de pérdida, de tener más ruido en la fotografía, que es lo que nosotros no queremos. Y luego Lightroom tiene una cosa que funciona muy bien, que es la reducción de ruido por luminancia. Esto es lo que nos ayuda, pues es, como dice el nombre, a reducir el ruido que tenemos en estas partes de la fotografía. Por ejemplo, hay que intentar aplicar poco, porque si subimos demasiado la reducción de ruido, perderemos muchísimo detalle en la fotografía, y eso es lo último que queremos. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, en esta foto, más 20, no sé si se ve, pero ahora, se ve mucho menos nítido, pero sí es verdad, que ya no se ve tanto el ruido, o sea, hemos perdido bastante ruido. Un truco que se suele hacer, es subir un poquito la luminancia, y subir un poco el enfoque. Ahí, algo así. De esta forma, tenemos nitidez todavía, un poquito, o sea, hemos perdido un poco de nitidez, pero ya no tenemos ruido. Para fotografías en blanco y negro, como el ruido no es molesto, casi mejor no utilizarlo. En color, sí, nos molesta bastante, entonces sí es mejor poner la reducción de ruido de luminancia, pero en blanco y negro no es tan necesario, por eso, no lo suelo poner en blanco y negro. De hecho, en blanco y negro muchas veces, si no sabes, si es una foto diurna, donde no utilizo un ISO 1000, como es en este caso, pues incluso le subo más el enfoque, pero en este caso, como ya tiene ISO 1000, ya el ruido que tiene, es bastante bueno. O sea, da una textura de granulado como si fueran las fotos analógicas, y eso siempre nos da un poquito más de nitidez, por decirlo de una manera, o de sensación de que es una foto más, que no pasa el tiempo por ella, por decirlo de una manera. Y por último, en la parte de abajo, justo después del detalle, tenemos corrección de lente. Bueno, por último no, nos quedan dos, perdón, que se me olvidaba. Tenemos corrección de lente. En corrección de lente, simplemente podemos quitar la vibración cromática, que si el objetivo que tenemos nosotros es automático y el Iron Log 70, como es mi caso, pues nos quitará automáticamente la vibración cromática. Digamos que es bueno tenerla puesta si el objetivo que tenemos pues tiene vibración cromática, pero si es un objetivo de muy buena calidad, no suelen tener, con lo cual no tiene sentido que lo pongas. Y luego tenemos la activación de, o sea, la corrección de perfil del objetivo, o de la lente. Si es una lente de la marca, normalmente ya la cámara lo hace, pero si no lo hace la cámara, lo puede hacer Lightroom. Por ejemplo, yo lo voy a activar. Ahora mismo no se me pone ninguna porque yo el objetivo que tengo es manual. Si yo tuviera un objetivo automático, automáticamente se me pondría el objetivo directamente que he utilizado. En este caso, si no fuera el caso, que no me aceptara por lo que sea, yo podría utilizar y decir, bueno, pues yo tuve el Sigma 105, por ejemplo. Entonces, yo diría para aquí abajo, a ver si me sale. No sé si así. Bueno, pues tengo que estar clicando un poco y buscaría el Sigma 105, el que tampoco sale por aquí, que es un macro. Bueno, salen casi todos, pero en este caso no salió justo el 105 macro. Pero bueno, podríamos poner uno y aquí nos quita un poquito de barrido. No sé si se ve como empieza a ajustar un poco la corrección de perfil y se mueve un poco la foto. Ahí. En este caso, no lo voy a poner porque no pertenece al objetivo que estoy. Pero si ustedes tengan el Sigma, lo que sea o el Nikon o el Canon o lo que sea, pues aquí se puede activar la corrección de perfil y te quedaría pues la foto, digamos, perfecta, al menos lo que sería con el, corrigiendo lo que el objetivo tiene problemas, ¿no? Y por último, y ahora sí, tenemos la parte de transformar. En la parte de transformar, aquí podemos tocar lo que serían los ajustes verticales, horizontales, rotar, el aspecto, la escala. Con esto se suele utilizar para fotografía de edificio, fotografía donde tengamos líneas torcidas y donde queremos arreglar la perspectiva de nuestra fotografía que el objetivo ha hecho que esté mal, por decirlo así. Imaginemos que le doy al vertical, que no es el caso porque la foto está bien, o sea, esto no tiene nada de ningún problema de líneas, pero bueno, imaginemos que tiene un problema, yo podría hacer esto y arreglar la fotografía. O el horizontal, que hace todo lo contrario, lo hace horizontal, lo tenemos, rotar, tenemos el aspecto que lo que hace es hacerla más cuadrada o menos cuadrada, por decirlo así, luego la escala para aumentar o disminuir y siempre que hacemos esto lo normal es poner restringir recorte porque si nosotros hacemos, por ejemplo, una barbaridad, nos queda esta línea blanca y esto después con el restringir recorte se soluciona. Pero de todas maneras no es el caso, nosotros no lo necesitamos. Luego sí es verdad que tenemos el automático que suele ayudar pero yo prefiero hacerlo manual porque hacer un tema de líneas y demás suele ser mejor hacerlo uno mismo que te lo haga el propio programa aunque haya mejorado mucho en estos años pero es mejor hacerlo uno mismo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así déjame un me gusta si no te ha gustado pues déjame un dislike y dime por qué para poder mejorar y si te ha gustado mucho pues dale al botón suscribir para que no te pierdas los siguientes vídeos que aparezcan de este tutorial que espero que te esté gustando y que estés aprendiendo. Si tienes alguna duda sobre cómo funciona el programa y ves que no te lo he solucionado pues lo mismo déjamelo en los comentarios y así te puedo responder y te puedo ayudar. Sin más os dejo por hoy y la semana que viene nos vemos con el siguiente vídeo de este tutorial de Lightroom donde empezaremos a editar la fotografía en color y de paisaje para aplicar los efectos o las herramientas que nosotros ya hemos hablado en este capítulo. Así que sin más hasta la semana que viene.